El cantante panameño de reggaeton, Chet, más conocido en el mundo musical, con éxito como Otro Trago, Que más pues, Miss Lonely y entre otros temas más, subió un video a sus redes sociales, más que todo para sus fans, donde les decía que el que más comentara su último post se iba a ganar 5 mil dólares. Y es que para los que no saben, Chet se encuentra promocionando una de sus canciones. Entonces, por esa razón hace este tipo de concursos. Miren, te oye, estoy tan contento, en verdad, que voy a regalarle 5 mil dólares a la persona que más comente en este post. Estoy súper feliz, en verdad, y estamos activos, no importa, vamos para encima. No cabe duda que al intérprete de Otro Trago, se le nota muy feliz, ya que su carrera sube cada vez más. Déjame tu comentario, dale like a este video si te gustó, y no olvides suscribirte al canal para más videos como estos. ¡Suscríbete al canal!